Música Casas derrumbadas, paredones rajados y toneladas de escombros están esparcidos en calles y avenidas de San Pedro, San Marcos, como resultado del fuerte sismo que se produjo esta mañana y que provocó alarma en todo el país. En un vuelo efectuado por prensa libre en el área, se pudo constatar en los esfuerzos que hacen los cuerpos de socorro para descombrar toneladas de tierra que cayeron sobre siete personas en una arenera. Hasta el momento, la Patrulla de Rescate de los Bomberos Voluntarios, de los Bomberos Municipales Departamentales, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres y Trabajadores de la Municipalidad, hacen enormes esfuerzos para descombrarlo y poder rescatar los cuerpos de las personas soterradas. En otras áreas donde aún no llega la ayuda, se cree que podrían haber varias personas muertas o heridas. Mientras tanto, en el Hospital de San Marcos, se declaró en alerta roja para atender a más de 100 personas heridas que a los pocos minutos del temblor llegaron pidiendo auxilio. Según relataron las víctimas, la tierra comenzó a moverse y cuando intentaron buscar un lugar seguro, a algunos les cayó pedazos de bloc, el techo de láminas o se golpearon con las puertas. Con imágenes de Erly Castillo y Haroldo Marroquín, reportó para ustedes Julio Lara para su noticiero Prensa Libre Hoy.